Para desarrollar esta expresión, primero vemos que acá hay un exponente y el exponente afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Primero va a afectar al que está arriba y después al que está debajo. Primero al que está arriba. 2 elevado a la quinta, significa que este 2 vamos a multiplicarlo 5 veces. Así que colocamos acá 5 veces el 2 pero multiplicados. Van 4, falta 1 y ya está, 5 veces. Ahora debajo, 3 también tiene como exponente al 5, así que 3 elevamos a la quinta, o sea 3 también vamos a multiplicarlo 5 veces. Listo. ¿Cuánto sale? A ver, arriba y abajo. Primero arriba, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Ahora debajo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3, 243. Respuesta final. Y no olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 40 mil millones de suscriptores.